Y hablemos de Cristiano Ronaldo, sí, hablemos del luso portugués, y es que finalizó su periodo en la Juventus de Turín del año 2021 como máximo goleador, luego llega al Manchester United y de igual manera finaliza con el mejor promedio goleador del equipo, con 12 goles, madre mía, tal y como lo dice el título en Big Soccer, Cristiano Ronaldo, omnipotente, mejor promedio goleador en el 2021, tanto en la Juventus de Turín como de igual forma en el Manchester United, sin lugar a dudas Cristiano Ronaldo, un hombre que está hecho para romper los récords, sigue dando de qué hablar, sigue ofreciendo números, datos y estadística, en esta ocasión finalizó, sí, el año 2021 siendo el mejor goleador de ambos equipos, todos sabemos que estuvo en la Juventus de Turín antes de llegar al Manchester United y ambos equipos en el 2021 tuvieron un protagonista a nivel goleador y fue Cristiano Ronaldo, pero hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escucha, CR7, Cristiano Ronaldo, máximo goleador en ambos equipos en el 2021, todos sabemos que estuvo en la Juventus de Turín y a su salida hizo 20 goles, luego llega al Manchester United y finaliza con 12 goles el año 2021, convirtiéndose así en el máximo goleador de ambos equipos. Dice por aquí, Cristiano Onipotente, mejor promedio goleador del 2021 en ambos equipos, sin ser su mejor año, Cristiano Ronaldo demuestra tener cuerda todavía para varias temporadas, cerró el 2021 como máximo goleador de dos clubes distintos, en la Juventus de Turín en su primer tramo, sí, donde anotó 20 goles antes de salir, y en el Manchester United en el segundo, sí, B-Soccer compara los datos de ambos clubes, 20 goles en la Juventus y 12 goles en el Manchester United antes de cerrar el año. Increíble los datos que ofrece Cristiano Ronaldo. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal, y si estás en Facebook, de igual forma, de verdad que gracias de todo corazón, y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!